Buenos días, buenos días, mis gorgeous. ¿Cómo va su día? Se va mi muñeca, ya se va. I love you. Bueno, mis gorgeous, ¿cómo están? Ya me bañé, ya me cambié, recogí la casa y voy ahora para donde una amiga mía que vive como aterio, 30 o 40 minutos de aquí. Una buena amiga que está pasando por un momento difícil y desde ayer me llamó que fuera para allá. Entonces ella, cuando yo la he necesitado, siempre ha estado ahí para mí. Y la palabra de Dios dice, da por gracia lo que por gracia recibes. Estoy hablando ahora porque ya me voy a manejar, me voy a montar en el spread way y no quiero estar hablando. Bueno, me puse esta tíchercita de pink que la compré en especial, me gustó muchísimo. Estaban a 3 por 60, el día que andaba con mi hermana, compramos 3, yo cogí 2 y ella 1. Bueno, y un pantaloncito negro y mi tenis negro. Pues nada, así va mi día, hoy es miércola. Entonces lo veo ahorita, que Dios se les regale un hermoso día. Que el Señor bendiga su casa y su familia. Yo llevé a los 3 niños hoy, llevé a Edison porque estaba muy cansado y no se quería levantar temprano. Y si se ve en el bus, se tiene que levantar a las 5 y media de la mañana. Si se va conmigo, se levanta a las 6 y media. Entonces lo llevé a él, llevé a Abby, llevé a Selena. Daddy va a hacer la carne hoy en el barbecue. Yo nada más tengo que hacer la ensalada y otra cosa para acompañar. La casa está limpia, estoy lavando, porque ya tengo lavadora, gorgeous. Llegó Vidari, todo en control, porque ya llegó Vidari. Y nada, agradecida con mi Dios, lo veo ahorita. Bye. Gracias por ver los videos y gracias por suscribir. Ay, ya estaba lavando, el viejo estaba comiendo. Viejo, di hi. Hello, hi. Es un viejo muy amado aquí de nosotros. Pues está muy lindo el apartamento de mi amiga, yo estoy encantada. Muy bello su apartamento, Dios se lo dejé gozar. Nada, tomamos café, comimos galletitas, comimos pancito. Oramos. Estábamos ahí en presencia del Espíritu Santo. Y muy bonito su apartamento, Dios se lo dejé gozar. Por nada, ya casi me voy, me voy ahorita. Estoy en la casa de mi amiga Ruby. Ruby, diles hi a la gorgeous. Ya me voy de aquí, de la casa de mi amiga. El viejo ya está ahí sentado descansando, mi amiga está aquí. Ya nos tiramos una foto. Y yo no salimos muy bien porque estamos, miren. Ni la queremos postear. Pero nada, voy a manejar, no voy a estar blogueando porque voy a manejar. Quiero ir a una tienda que ella me dijo que hay. Estoy encantada con la mesa de ella. Miren esa mesa, qué belleza. Cuadrada y todo. Y a mí me queda bien en la esquina mío. Y amplia. Y amplia. Y miren esto, qué bello este mueble. Esto está espectacular. Pero la única diferencia es que yo ando buscando una blanca con gris. Voy a ir a esta tienda que ella me recomendó. Voy a ver si la veo. Voy para allá ahora. Bueno, pues lo veo ahorita. Vaya, así va mi miércoles. Miércoles te visita con las verdaderas amigas. Hermanas en Cristo, que esas son las buenas. Bye, los amo. Hola, hola, hola. Quiero preguntar si alguien sabe si las vitaminas hacen daño. Porque me tomé la vitamina y no me siento bien. Yo había comido, tenía comida en el estómago, tenía agua, estaba hidratada. Pero no sé por qué me sentí mal después que me tomé la vitamina. Son multivitaminas y son para mi edad. Acuérdense que yo soy bien, bien joven. Yo de verdad que estoy aquí. No sé si ponerme a doblar la ropa o ponerme a editar. Y ahorita tengo que llevar a Abby al soccer a las 7 y 15. Ya Alan oro por mí y me puse una crema aquí porque también me dio el dolor del cuello. De ahorita para acá me puso como que todo junto y como que me dio de mareo, una oncia, de todo. Entonces estoy esperando. Tomé una pastilla de vitamina y de verdad no sé qué me hizo. Como que me dio una reacción, no sé. A mí las vitaminas no me cambien. Por más que las compro, de mi edad, de multivitaminas. Miren todas las ropas que tengo aquí para doblar porque estoy lavando porque ya tengo lavadora. Miren todas las ropas que tengo para doblar. Miren. Los niños llegaron. Abby está preparando su agua para su... Su sol. Irina llegó, está haciendo tarea, no ha comido. Daddy va a hacer una carne en el barbecue. Jonathan en su cuarto. Little Poita haciendo tarea, mira. Mira Abigail, él se dijo va. Ella me dijo, Dios. Ahí va Abigail para atrás. Buenos días, buenos días. Bienvenido a otro día de Bloss. Nada, vamos a ver hoy qué no tiene el Señor para los videos, el Señor Jesús. Como vamos a hacer hoy. De por sí tengo iglesia en la noche. Vidari está trabajando pero sale a las 2 de la tarde. Los niños están en la escuela, Selena no, Selena está aquí, no tiene clase. Quiero limpiar el piso. Y tengo que editar bastante. Entonces, yo creo que me voy a dedicar a eso. Yo tengo un pescado ahí para hacerlo con vegetales. Y nada, no tengo que coger calles, no tengo cosas así que hacer. Pues lo veo ahorita, que tengan buen día. Y bienvenido a otro video de La Gringa. La Gorgeous. Bye. Bueno, mi Gorgeous, hoy no había blogueado mucho. Esta mañana blogueé algo. Porque estoy editando y ya arreglando los dos canales. A ver si lo... Ya lo divido. Lo que es los videos mensuales y los videos de Bloss. Entonces me lo he pasado en eso. Ahora voy a llevar a Selena que se va a arreglar el pelo. Porque ella quiere que le den más color. Le dieron unos highlights. Pero en el medio ella cree que necesita más color. Y la muchacha dijo que la llevara ahora. Tengo iglesia. Ahorita tengo que cocinar. Y todavía no he terminado. No voy ni por la mitad de lo que estaba haciendo de los canales. Miren mi ofi de hoy. Entonces, bueno, estamos en la chaqueta de pink. Unos pantalones negros y una chaqueta. Y mis zapatos dorados. Bueno, bye. Lo veo ahorita. Te habla La Gringa. Miren quién está aquí. El bello, ellos. Lo vemos aquí con La Gorgeous. Ay, aquí está el JP. Pues lo veo ahorita. Bye. Hoy es jueves. Estamos en la iglesia haciendo una clase muy buena. Y estamos ahora en el break. Quería grabarle un poquito aquí para que vea cómo está todo. Y nada, yo ando con el Vidari que está libre hoy con los niños. Y estamos recibiendo una clase. Hola, hola, hola. Son las diez y algo. ¿Qué hora es, Dari? Salimos de la iglesia. Estuvo buenísimo. Aquí voy con los niños. Hoy se van a contactar. Porque salimos de la iglesia. Ya estamos llegando a la casa. Gracias a Dios. Bueno, que Dios le bendiga. Espero que hayan tenido un hermoso día. Y que Dios guarde sus sueños. Gracias por ver los videos. Por suscribirse. Y lo veo mañana. Si Dios permite. Bye. Que duerman bien. Ay, se me cae un bicocho que ando con él y ya ustedes saben. Bye. Buenos días, mis gorgeous. Buenos días, buenos días. Nada, voy a llevar a Erison ahora. A Abigail no va. Porque lo que hay en el festival es que Dios le da un buen día. Y nada, los amo. Y gracias por ver los videos. Vamos a ver cómo hacemos los videos de hoy. Bienvenido a otro video. Y nos vemos ahorita. Bye. Bueno, mis bellas, así sigue mi día. Ya casi termino de editar un video para después empezar con el otro. Aquí ando con Abigail, que hoy no fue a la escuela porque acuérdense que había un festival que ya no quería ir y no se sentía muy bien. Está muy cansada. Vamos aquí a Five and Below y después a la una tengo un appointment para hacerme mi pelo. Porque mañana le dije que tengo un bautizo y quiero ir con mi pelo arreglado. Bueno, así va mi día. Lo veo ahorita. Bueno, mi gorgeous, ya llegamos. ¿Cómo va su día? Mírate mi outfit. Me puse este con un tico de puma. Y mi tenis. Bueno, ya llegamos de below. Esto fue lo que compramos. Ahora les voy a mostrar lo que compramos porque casi me tengo que ir para mi appointment. Mi cita de hacerme el pelo. Bueno, ahora les muestro la compra de below. Le compré este audífono a Selena que siempre anda buscando porque no tiene. El de ella se le rompió. Compré este case. Este plástico que es para mi iPad. Que se le dañó. Y este case. Este es el protector y este es el case. Compré otro selfie este porque el otro se me dañó. No sé si es que lo compro mal o será que no son tan buenos. Compré estos jefos que son bluetooth para cuando grabo porque es más cómodo para mí. Los protectores para mí, Abigail. Compré uno de estos que me gusta para agarrar el teléfono porque el mío se rompió. Abigail cogí esta crema. Esta es una mascarilla. Y cogí esto. Mi cordia ya cociné. Hice mi famosa prueba. Hice mi batería preservativa. Y carne de arreglizada que a yo le gusta a mi esposo también. Ese fue el menú de hoy. Ya camé. Aquí estoy mañana. Hola, mi cordia. Aquí llegando a la iglesia. Aquí voy con mi little boy, Selena. Y la chiquita está por ahí. Nada. Agradecida con mi Dios. Si puedo grabar algo, lo grabo ahorita para decirle cómo estoy, cómo va la cosa. Pero aquí blogueándole algo. Bueno. Hay video nuevo. Pónganse a ver un blog nuevo que puse ahorita. Y por algo siempre, Señor. Te amamos, Jesús. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra que nos destaca. Quería enseñar mi outfit que tengo puesto. Ahora estamos en el break. Aquí vine a comer mi comida. Y miren la gente. Estamos ahora en el break. Bueno. Bueno, aquí vamos. Ya en camino para la iglesia. Estamos parados en una luz. Por eso estoy hablando. Y además mi esposo que está manejando. Yo no estoy manejando. Por eso puedo hablar. Qué bueno cuando voy con Vidari. Porque puedo bloguear y no estoy manejando. Bueno, nos levantamos. Vidari se desayunó. Los niños se desayunaron. Y nada. En la marcha. Yo lo voy a... Eso yo lo edito. Y aquí vamos en la marcha. Así empieza mi día. Te habla la gringa. La gorgeous en acción. Agradecida con mi Dios porque puedo funcionar, porque puedo caminar, porque puedo tener un vehículo que me lleva a la iglesia. Me lleva a todas mis actividades. Y nadie aquí después de la iglesia nos vamos a un bautizo que tenemos de una amistad muy querida. Y así va nuestro día, nuestro sábado, un día precioso, precioso que nos regala Dios hoy. Vine con su familia, una comida, disfruten el día porque está precioso el sábado y con la familia siempre hay que disfrutar a lo máximo porque no sabemos el día que nos vamos o el día que ya no lo vamos a ver. Así que disfrute su familia como si fuera el último, el último día. Y dese mucho cariño, mucho amor. Los amo. Que Dios le bendiga. Y nada. Nada. Aquí vamos en la marcha. Caminandito. A ver qué Dios tiene para bloguear hoy. Porque el hombre, el hombre, ¿cómo es Daria esa palabra que dice que el hombre dispone y Dios, cómo es? El hombre propone. El hombre propone, pero Dios dispone. Entonces así, así caminamos nosotros. A ver qué Dios tiene hoy para nosotros. Porque uno hace planes, pero al final se hace lo que Dios, el plan que Dios tiene hoy para nosotros. Y debemos de caminar en el plan de Dios. Máximos. Y mi vida, ¿no? ¿Tú saben que vida no se queda? Pues así va mi tarde. Ahora vamos para un restaurante a comer y compartir un ratito. Pues nada, le quería decir cómo iba todo. Cómo va la tarde y cómo estamos nosotros como familia. Los amo. No, ¡qué es lo que no hace miami. No, no, no. No, 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 no. Y final de 2020, ¿qué bin komen? aquí estamos esperando para irnos pasamos un rato bien agradable aquí está todavía un poco de la familia aquí estamos y nada que eso la casi las 6 ahora que no vamos aquí bueno por la ve ahorita así estamos aquí nuestra tarde bueno baila ve ahorita ah